Buenos días, qué tal amigos de Infometrópolis, nos encontramos por aquí en un lugar, ay que si ustedes olieran estos ricos aromas, estamos en Panadería La Paz, que se ubica en la calle Arteaga, aquí subiendo de las ocho esquinas, antes de llegar a la avenida Juárez, posterior a la Mariano Jiménez, aquí los encuentran a media cuadra, a nuestros amigos, los hermanos Chaboya Loera, en Panadería La Paz, ellos tienen por aquí su panadería y tienen alguna sucursal más por ahí en la colonia Santa Fe, están trabajando arduamente desde esta mañana en la elaboración de las roscas de reyes, este tradicional pan, que como ustedes lo saben, pues, cada día, desde el día cinco, seis, y mucha gente pues le agarra también víspera en tiendas de autoservicio, las vemos desde muchos días antes, pero para frescas, para calientitas, para buenas, pues nada como estas de la Panadería La Paz. Vamos ahorita a platicar un poquito con las personas que están encargadas de elaborarlas, ya tienen muchos años sacándolas al mercado para el gusto de los ciudadanos, de la población, para ustedes que se reúnen en familia, en grupo de amigos, en oficinas, a partir de esta tradicional rosca, tienen diversos tamaños, las sacan al mercado en lo que son chicas, medianas y grandes, aquí están apenas en reposo para su cocción, están aún crudas, vamos a platicar un poquito con ellos, están trabajando en la elaboración de otra serie de bocadillos, de otra serie de panecitos que tienen pues sus entregas, están en un descanso en cuestión de lo que son las roscas, ya sacaron la primera ronda, en un ratito más que repose la masa, sigue la siguiente, aquí nos encontramos con ellos, los hermanos Chaboya Loera. Señor, muy buenos días. Buenos días. Platíquenos acerca de la trayectoria de su panadería, en qué año más o menos se iniciaron. Bueno, tenemos aquí la piedad, un promedio de 60 años, con la tradición del pan, pero con las roscas de reyes tenemos aproximadamente 30 años. Y eso cuando entró aquí a la piedad. Ajá, la tradición. Deseo de festejar la roscas de reyes. Muy bien. ¿En qué año iniciaron en el negocio familiar de sus papás o cómo fue? El negocio lo empezaron mis padres. Ajá. Él tenía la edad de... Cuando empezó aquí a trabajar en la piedad, pues ese día quedaba con mi padre en ese entonces. 25 años. 25 años, tal vez. Muy bien. Él murió de 78, y desde entonces está aquí en la piedad, estuvo aquí en la piedad, y ahora seguimos con ese legado con el doctor. Muy bien. ¿Tienen alguna sucursal, verdad? Tenemos sucursal en el Coviste, vivo cachá número uno. Tenemos sucursal en la Santa Fe, en los Ángeles número 15. Y la más reciente, que la conocemos nosotros como Boutique del Postre, que mandamos pastelería, y postres en latinas. Ajá. Y está ubicado en la esquina. Pues bien, que les dijera a nuestros seguidores, este, su ubicación aquí en Arteaga, ¿no? ¿Número? La matriz está en Arteaga número 25. Es donde ya tenemos bastantes años tejidos. ¿Cuántos hermanos se dedican a este oficio? Somos cinco hermanos en total. Ajá. El mayor de ellos es Alberto, que ahorita desafortunadamente él no está laborando con nosotros, pero es miembro también de la familia. Muy bien. Aquí en esta sucursal, trabajando en esta matriz, trabajamos cuatro, que es Alberto, perdón, Everardo, Francisco, Octavio, y su servidor, Arturo. Muy bien. ¿Sus hijos también les gusta este oficio? Desafortunadamente yo pienso que no sé cuántos años vaya Dios a la casa de vivir, pero no traemos generación detrás de nosotros. No tenemos banca. Ahora sí que somos los titulares y no hay banca. Ok, muy bien. Bueno, pues, ¿qué les diría a los jóvenes de hoy que aprendan de este oficio? Es un oficio muy bueno, muy generoso. No más que se necesita que te salga, que te higiene. Nosotros lo hacemos, pues, nuestros padres. Es muy matado. Es decir, esto no hay descanso en los días que más trabajo tenemos, son los días de fiesta. Todas las fiestas es cuando más trabajo tenemos. Exacto. Y desafortunadamente siento yo que es lo que nos llama la atención a la nueva generación. Pero, pues, qué bueno que se preparen nuestros hijos, todos son profesionistas. Este, y si escogen otra carrera, pues, a lo mejor el día de mañana no les toca trabajar, pero que administren el negocio nada. Exacto. Muy bien, pues, una invitación a la población para que degusten estas roscas tan sabrosas. Pues, invitamos a todos los piedadenses y los alrededores que conocen Panadería La Paz a que vengan y prueben la gran cantidad de productos que elaboramos. En esta ocasión por las fechas, la rosca de reyes se las recomiendo. Y no porque yo se los diga, sino porque la misma gente nos lo dice, que son las mejores en la piedad. Los precios, por favor, de todos los tamaños. Manejamos tres tamaños, la grande, 350 pesos, la mediana, 220 pesos, y la chica, 100... 200 de la mediana. Ah, perdón, me acaban de corregir. La mediana, 200 pesos, y la chica, 120 pesos. ¿Hay disponibles para que vengan a solicitarlos? Este, estamos trabajando a todo lo que da la máquina para que todos alcancen. Muy bien. Tenemos muchas apartadas porque hemos agarrado esa costumbre de abrir. El cliente no las aparte para que peinan a la rosa que desean sin fallar. Muy bien. Pero procuramos de todos modos que todos alcancen. Por último, ¿nos puede decir su nombre? Mi nombre es Arturo Chaboya Loera. El nombre de usted, por favor, también. Oberardo Chaboya Loera. Sí, de los demás hermanos. Francisco Chaboya Loera. Octavio Chaboya Loera. Octavio. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes aquí compartiendo de tan bonito oficio. Gracias a ustedes. Nos agradecemos mucho. A visitar. Muchas gracias. Gracias.